Más información www.mesmerism.com 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 Todo, todo sigue abajo, hasta que libre Libro, libre, vale Perfecto, a ver Paco Para arriba, para arriba Paco, todo arriba, todo arriba Aprovecha arriba Suave, suave Paco Vale, tranquilo, Paco, relaja Endereza la dirección Técnicos Aquí con el embrague Manolo, que endereza la dirección, que venga recto a mí Recto a mí, recto, vale Vete despacio sobre el embrague Sigue, ahí, sigue, sigue avanzando Sigue, sigue, sigue avanzando Sigue avanzando, sigue Sigue, sigue, sigue así Sigue, sigue avanzando Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue un poco Paco Sigue, sigue, sigue Ahora la dirección para allá de todo Todo, todo, todo Y baja Baja, baja ya Baja que empieza a enderezar Ya Libra Sigue, para allá todo Sigue, sigue, sigue Sigue, ya está Sigue, sigue Perfecto, es la única forma Todo el mundo quiere girar antes de tiempo Cuidado como está el camino Desaparecidos los caminos Desaparecidos los caminos Dale, dale Dale, atrás ahora Ahí, ahí, colócalo ahí Colócalo bien Paco Colócalo bien Sube ahora y colócalo bien Ahí no estás bien Sube y colócalo bien Vale, vale, espera Vale, vale, espera Sube y colócalo bien Y la mala intención Estás abriendo de dónde Tú eres un grande cabrón Eres un minero cabrón Sube y colócalo Sube y colócalo Sube y colócalo Sube y colócalo Adiós El maestro Sube y colócalo Sube y colócalo Juan Subey Di rotation Su Iscripción I Entra ¿Qué pasa? No me encuentro nada. Oye, porque Paco no se acuerda de este vadeo, que le hizo 33 veces, era otra vez. No se acuerda, le hizo 33 veces, desde que lo paramos. Aplausos No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí va justito el coche con el dedo en el culo, eh. Cuidado. Bueno, con el dedo en el culo de una persona normal. Si es uno de los de ahora, campanea. No llegó. Más allá, más allá. Ahora. No, si no podía tocar arriba. Correcto, correcto. Es una jugla. Es que increíble cómo está el camino, macho. Abre que hay un poco. Ahora, eh. Ay. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Primera Primera y despacito Ahora que los fiaitos no pinchan Al revés Aún limpia Caminante no hay camino Hoy si no hay camino Se fai El camino estaba Un momento Vale Suelta el pie del embral Para aquí Deja que el mar Vaya haciendo el sitio El que conoce aquí es Cheli El que conoce el camino es Cheli Es que aquí no te metes Si no conoces el camino No te atreves Pues joder Bueno ves Cheli El cabrón Mira sabe exactamente Donde está Ves lo está indicando Porque es de aquí Si no cuidado Mira que pasa Increíble 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 Está sin bloqueos Ahora no los puso A ver ahora A ver no ver Tienes que ir despacio Ahora puso los bloqueos Carallo Cómo cambia con los bloqueos Igual Igual Haz lo mismo que él Haz lo mismo que él Colócalo para arriba Y sube por ahí Dale para arriba Dale para arriba Acelera un poco Tienes allá Hacia tu lado Y ya sube Hacia tu lado Ya está Al hacerlo Tiene que ir despacio No sabe lo que hay Pero nosotros Ya lo sabemos Dale De atrás Vale Vale Echetele 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 No tienes que manipular Nada Detrás de ahí Puedes la jungla La jungla De las fans Vamos por asfalto A la jungla ¿Ves? No te mola Tira la jungla gallega Del asfalto Del asfalto ruinoso Se está rayando El coche todo Me cago en la leche El que le preocupa Rallar el coche en Galicia Está apañado Está apañado Joder Pues localizamos el camino Al final La madre que me parió Si no eres de aquí Chaval Olvídate O sea Es que no se veía Eh